Descontrol De los miedos que metas en oscuridad Voces susurran libertad Suelo callar latir de los pensamientos Triste ternura es el tiempo Me descontrolo, me descontrolo Es descontrolo Ves, llevo impregnada la esencia del bien y del mal En vez de tu cuerpo destila fatalidad Siento que a veces pasa golpeándome el tiempo La verdad es que abro las alas con el pasar del viento En prisión sueño instantes perdidos Golpeando sentidos Abriendo las letras en mi corazón En mi corazón Ves, llevo impregnada la esencia del bien y del mal En vez de tu cuerpo destila fatalidad En vez, en esta vez El deseo no debe cambiar Busca en un sueño, persigue el aliento Derrumba prisiones, extiende una mano Y es más humano llegar Al final de los recuerdos Las manos vacías Responde a los días Con la verdad Ves, llevo impregnada la esencia del bien y del mal Ves, llevo impregnada la esencia del bien y del mal En vez de tu cuerpo destila fatalidad Siento que a veces pasa golpeándome el tiempo La verdad es que abro las alas con el pasar del viento Ves, llevo impregnada la esencia del bien y del mal Ves, llevo impregnada la esencia del bien y del mal Ves, llevo impregnada la esencia del mal